El operativo nacional de evaluación se va a realizar en el último año de la escuela secundaria, que es el sexto año. Nosotros acá en la escuela contamos en el turno tarde con tres divisiones, sexto A, B y C. Y acá nos acompañan que a partir de las 14.45 van a comenzar con la evaluación. Hoy empieza matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales. Desde hoy martes hasta el día viernes. Y ellas son las aplicadoras que han venido a realizar la evaluación. Sí, mi nombre es Betiana, soy aplicadora de este operativo nacional de evaluación. Y hoy vamos a comenzar a evaluar el área de matemática, siguiendo mañana por lengua, jueves ciencias sociales y el viernes terminando con ciencias naturales. ¿Qué se busca hacer, digamos, con los resultados? Bueno, mediante esta evaluación lo que se busca es conocer el nivel educativo con el que ingresarán los chicos, a fin de ver también el nivel educativo con el que ingresarán a la universidad. Sí, más que nada se intenta y va a servir este censo, digamos, para una mejora en lo que es políticas educativas. No solo se buscará seguramente el rendimiento, evaluar el rendimiento de los chicos, sino también de los docentes, ¿no? Claro, exactamente. No solamente se evalúan los docentes, sino todo el sistema educativo. Bueno, esto se hacía, nos dijeron desde el Consejo General de Educación desde el año 2010, la última vez. Sí, y el año pasado nosotros también fuimos, en la provincia fuimos tres escuelas seleccionadas para participar también en el programa internacional, también de evaluación de aprendizaje, en las cuatro áreas. Realmente esperamos que, como dijeron las aplicadoras, que sirva, digamos, para que implementen políticas educativas de acuerdo, digamos, a la potencialidad también y a la necesidad de nuestros alumnos.